Tratar de chapar unas 4 o 5 horas en todos los aules y las tiendas que nos han dicho que allá sí son espectaculares. Así que les vamos a ir mostrando algunas cositas para que puedan ver los precios a diferencia de Perú. Bueno, no nos ha pasado nada, simplemente que nos desconectamos ayer porque fuimos al Sogras Mall, que es el mall más grande de todos. Y en verdad fue una total decepción. Yo ya he ido antes y en realidad sé que es súper bueno, pero por alguna razón ayer no había absolutamente nada. O sea, no compré yo, no compré más que una billetera. Andrea compró dos sacos y de ahí no compramos nada de nada de nada. Y solamente estábamos renegando porque hemos caminado 800 mil horas. Y encima pagamos por unos masajes de unos chinos que te ponen ahí, te dicen en su idioma. Ten, 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 más ten, más ten, más ten, free. Así que bueno, ya no voy a renegar de lo que costó esos masajes. Estuvieron buenos por último, pero sí, nos metieron bien ahí la... Y de ahí saliendo del mall nos fuimos a la casa de mi tía a hacer una parrilla. Se apagaron los celulares, así que realmente estuvimos súper desconectados, digamos, tarde. Y hoy nos vamos al Miami Sea Aquarium. Así que ese sí quiero ir hace tiempo, nunca he ido. Ahí las vamos a grabar. Ahora sí prometo que vamos a grabar.